Soy el fuego que hace tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espalda que corta el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que te amo a jocar Te amo ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Tuyo será Soy el fuego que hace tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espalda que corta el caudal Tuve el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que te amo a jocar Te amo a jocar Y cuáles deseos me vas a dar Oh, dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Tuyo será Tuyo será Tuyo será Tuyo spoil Tuyo 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 CC por Antarctica Films Argentina